¿Qué tal? Muy buenas tardes, seguidores de Tiempos Noticias. Nos encontramos en estos momentos aquí en la avenida CTM, un poco de más adelante de lo que es la avenida Jaina o la avenida Benito Juárez de Presidentes de México, aquí cerca del Soriana CTM, donde, pues bueno, se registra un hecho de tránsito entre dos motociclistas, no sabemos con exactitud cómo fue este hecho de tránsito, debido a que pues nadie, nadie nos quiere proporcionar algunos datos acerca de lo sucedido, pero pues bueno, se está viendo dos motocicletas pues tiradas aquí en este lugar, donde pues bueno, cabe mencionar que el exceso de velocidad y pues bueno, al no tomar las distancias correspondientes, pues origina este hecho de tránsito en este cruce, pues cabe mencionar que agentes de la Policía Estatal Preventiva ya se encuentran aquí en el lugar, tomando conocimiento de lo sucedido, en espera de que llegue alguna ambulancia o agentes de vialidad para que tomen conocimiento de lo sucedido, es aquí en la avenida CTM, donde se registró este precance, como les comentamos, como les comentamos pues son dos motocicletas las que se ven, las que se ven involucradas en este hecho de tránsito, donde pues usted lo está viendo en su pantalla bueno, es lo que está aconteciendo seguidores de Tiempo Noticias, aquí en la avenida CTM, donde pues al parecer la motocicleta color negro que está tirada allá atrás, esta que ven ustedes aquí en su pantalla, pues venía sobre la avenida CTM y esta intentaba retornar en este cruce es la información que nos están proporcionando aquí en el lugar de manera extraoficial, pero pues bueno es lo que está aconteciendo en estos momentos, agentes de la Policía Estatal Preventiva ya se encuentran aquí en el lugar, ya tomando conocimiento de lo sucedido, en espera de paramédicos, ya sea alguna del centro regulador de urgencias médicas o de la Cruz Roja, que vengan a atender a el joven lesionado y pues bueno, ahí viene los paramédicos al parecer paramédicos, están llegando al parecer los paramédicos para que valoren al joven motociclista, al parecer que venía la moto pequeña y así le brinden los primeros auxilios, en la información, en la información que pase muy buenas noches seguidores de Tiempos Noticias, les agradecemos estar al pendiente de la información a través de este nuestro medio de comunicación donde pues ya paramédicos del SAMU o del Centro Regulador de Urgencias Médicas vienen a atender a las personas involucradas en este hecho de tránsito en este caso, en este caso, en este caso, en Gracias por ver el video. A través de nuestro medio de comunicación, Tiempos Noticias.